Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 17 y esta vez que no vi nos enfrentamos a New York ya ven que era lo más seguro que nos iban a tocar ellos y esta vez me tocó darle al camino 9 de ejida y pues en el primer no tenemos a Mordo y pues traje a Doom exclusivamente para esta pelea. Doom es un muy buen luchador para matar a Mordo sin ningún problema ya que pues ustedes saben que Doom puede aturdir mediante los shocks que aplica el enemigo y pues no permite que eluda el Mordo entonces es fácil de deshacerse de las cargas de indestructible de la ejida del Mordo y pues así poder generarle bastante daño. Porque ustedes saben que cuando Mordo está aturdido se supone que tiene que eludir pero como Doom aturde pasivamente entonces no afecta para nada y no permite que el Mordo eluda y pues vean es un creo creo que es un Mordo rango 3 estoy casi seguro que era un Mordo rango 3 y en realidad no me está dando ningún problema ya vieron conseguí mi primer terrestre especial y luego luego unos segundos después ya tenía de nuevo cargado mi tercer especial de nuevo y se lo volví a tirar y vean como ya tenía una ventaja de furia por la habilidad de Doom vean nada más el daño que hacía no me aguantó ni para el arranque chavos y estaba busteado ligeramente la verdad y pues para esta pelea esta pelea si activé potenciador de una barra de poder porque era guillotina es un luchador también de flujo al igual que Mordo entonces la estrategia aquí era conseguir la armadura astillada desde el comienzo de la partida para así poder deshacerme luego de las cargas de indestructible de Gida por interceptar y pues sin ningún problema conseguí las 3 interceptadas al primer intento y fue muy fácil ya después de que pues obviamente le quité todas las cargas en realidad el matarla es muy fácil aquí recuperó vida por el nodo local que tiene sin embargo como pues tiene la armadura astillada pues no gana poder por lo que se empezó a regenerar vida pero en realidad nada más prolongó un poco más la pelea le renové la armadura astillada para que no generara nada de poder porque pues como les dije es un luchador de flujo y pues como es un luchador robótico Medusa es una bestia en contra de cualquier luchador robótico ahora bien chavos en esta pelea me tocaba darle al subjefe Nick Fury rango 3 también y dije me potencio no me potencio dije no a la chingada vamos así total estaba potenciado con los potenciadores eso de 30 runitas de 6 horas y chavos estuve wow me preocupé a más no poder ahorita van a ver porque al principio dije ok vamos bien ok primera conmoción 11% de daño 20 segundos dije esto me huele raro dije entonces dije diablos como va la cosa que no le estoy quitando nada porque vieron la segunda conmoción se activó y nada más 10% bueno como 9% de vida dije 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 diablos le estoy quitando muy poca vida prácticamente nada más 10% cada vez que la conmoción se activa y pues prácticamente tienes que matar a Nick Fury dos veces la segunda vida se hace más corta pero aún así eso implica tiempo entonces dije diablos aquí es cuando Pepe sintió el verdadero terror chavos porque dije no no puedo dar time out dije no puede ser estaba yo la neta empecé a preocuparme a partir de abajo del 50% porque vean nada más ya ha pasado un minuto 15 segundos aproximadamente y todavía lo tengo a 41% de vida y dije rayos 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 obviamente hago menos daño con mi conmoción porque tengo desventaja de clase y pues prácticamente nada más estaba yo potenciado con el 10% de daño extra por lo general siempre uso uno de los potenciadores verde cuando voy a luchar incluso contra un rango 3 de subjefe porque pues cabe mencionar que este es un subjefe por lo que tiene bastante vida y entonces dije diablos voy a dar baja por time out dije no puede ser por favor que no suceda esto estaba yo muy preocupado porque vean nada más el tiempo chavos un minuto 8 segundos faltaba y todavía no lo había matado ni siquiera la primera vida dije no no me va a alcanzar el tiempo dije Pepe que sea lo que dios quiera estaba yo preocupadísimo chavos porque vean nada más está empezando a bajar su vida rápidamente porque pues ya le va ya le lo conseguí matar la primera vez pero aún así vean amigos estoy preocupadísimo porque bueno ya lo tenemos al 30% ya no va a perder nada más de vida por su habilidad ahora todo tiene que ser por mi conmoción y 30% y que me haya quedado como 40 y tantos segundos es muy riesgoso chavos y la verdad estaba preocupadísimo muy muy preocupado chavos estaba con los pelos de punta la verdad que dije no voy a dar time out voy a hacer la primera baja porque teníamos como meta tratar de no morir en esta guerra y en absoluto entonces dije Pepe por ser un pinche tacaño vas a dar una baja y vean nada más esto amigos vean nada más 5 segundos 4 3 2 y se murió se murió ese Nick Fury amigos ay wey y dije no mames lo maté justo a tiempo chavos literal si no moría ahí daba baja por time out imagínense qué tan cerrada estuvo esa pelea para que yo diera baja por time out afortunadamente pude colocar bastantes conmociones al final no fue tan agresivo conmigo y eso me permitió conseguir bastantes cargas de conmoción chavos y logré matarlo pero sí uff vaya que me cagué en esa pelea amigos y pues sí para esta segunda sección me tocaba darla a esta Spider Gwen en el camino 6 me tocó bueno me di este camino porque todas las peleas eran perfectas para Quake y pues qué mejor que yo fuera por ahí porque pues teníamos una domino en el safe ward entonces dije no pues mejor voy yo por ese nodo evitar dar bajas y pues sí en todo este punto íbamos sin dar bajas literal obviamente ya al final luego cuando lleguemos a ese punto lo van a ver el grupo 3 desgraciadamente la regó por no potenciarse dieron una baja y pues ya ni modo ya decidimos ya ni potenciarnos ni nada y pues luego obviamente se incrementó y terminamos muriendo un poco más de veces de lo usual pero pues sí imagínense llevábamos como 125 130 nodos y no habíamos muerto ninguna vez o sea cuestión de que pues nada más un compañero la cagó no quiso potenciarse se murió y pues eso fue suficiente como para que ya toda la demás gente dijera no pues ya morimos ya morimos una vez ya no pudo ya no se pudo lograr esta esta meta de no morir en toda esta guerra así que pues bueno aunque en realidad no afectaba nada más lo estábamos haciendo por el simple hecho de divertirnos y tratar de hacer una guerra de cero bajas nada más esa era nuestra meta pero pues bueno no se logró así que pues ni modo bueno pasemos a esta pelea dormamos ustedes ya están más que acostumbrados al ver esta pelea bajarse con Quake lo único diferente es el nodo de no retreat que no te puedes echar para atrás dos veces seguidas y no te causa una desventaja de dolor y pues sí esta pelea en realidad estuvo muy fácil no se me complicó para nada absolutamente para nada y pues ahora sí pasemos a la siguiente pelea que es este doctor doom con Quake creo que bloqueó un ataque o me llegó a golpear no creo que me fue muy bien sí me fue muy bien esta pelea la verdad estoy aplicando la estrategia chavos de hacer gancho tras gancho ustedes saben que esa estrategia es ideal si utilizas a Quake y si tú sabes con qué luchadores puedes utilizarla te puedes ahorrar bastante tiempo y puedes quitarle bastante vida imagínense dos conmociones chavos en la que apliqué esa estrategia y le bajé casi 60% amigos y cabe destacar y lo voy a decir no estaba prácticamente nada potenciado estaba potenciado con los mismos potenciadores que activé al inicio de la guerra que era de los de 6 horas y no me volví a potenciar literal no activé nada de potenciador y vean nada más en cuestión de menos de un minuto y ya lo tenemos prácticamente muerto ahí tiré el gancho y se murió chavos cuestión de 50 segundos en 50 segundos se murió ese doctor doom y órale vamos también de nuevo otro rango 3 o sea literal todos los luchadores que he bajado son rango 3 y pues me tocaba darle a este Mr. Fantástico sabía yo que iba a ser una pelea larga porque como se los he dicho en muchísimos videos anteriormente que Mr. Fantástico tiene resistencia física entonces eso hace que la conmoción de Quake le haga menos daño por lo que se alarga obviamente la pelea pero siempre y cuando lleves tú el control de la pelea no te va a dar ninguna dificultad 3 minutos son suficientes para matar al Mr. Fantástico en este nodo es un subjefe y es nodo de salvaguarda pero el tiempo es suficiente para poder matarlo y quitarle toda la vida aunque sea rango 3 porque aunque sea un subjefe no tiene tanta vida como los subjefes de la tercera sección que ya están a la par del jefe ¿no? entonces si un Mr. Fantástico en rango 3 te lo puedes bajar con Quake en la sección 3 de Mini Jefes obviamente en la sección 2 de Mini Jefes vas a poder bajártelo también por eso es que opté por mandar a Quake y no y ya ven que les había dicho una Domino estoy bien tonto no era un Mr. Fantástico corrijo y pues si no me dio ninguna dificultad afortunadamente chavos cuestión de que un minuto 20 segundos y ya lo tenemos abajo del 18% de vida ya entró ya se activó lo que es mi maestría de asesino asesinato creo que se llama la maestría en español y pues obviamente mi daño se incrementa más entonces nada más estamos esperando que se termine esta conmoción y boom se murió otro rango 3 sin morir amigos que eso era lo pues bueno hasta este punto nuestra meta era no morir de hecho ya después vieron 95 nodos no habíamos muerto pero aquí en este punto ya habían muerto bastantes de mis compañeros en el grupo 3 en el grupo 1 igual habían tenido algunos errores de hecho mi compañero blitz igual tuvo algunos errores y pues se murieron pero de todas maneras dije bueno pues ya que ya no me voy a potenciar para nada dije solamente me voy a potenciar para el jefe porque me tocaba darle al jefe y pues iba a utilizar un luchador diferente entonces dije vale la pena intentarlo así que vamos a potenciarnos para ese jefe pero pero no cualquier potenciador ahorita lo van a ver en su momento porque si se fijan bien contra este hombre cosa no me potencié absolutamente para nada ya la guerra estaba súper ganada los de new york ya habían muerto como casi 50 veces 55 por ahí entonces obviamente pues es imposible que nosotros llegásemos a morir tantas veces así que pues dije nada pues ya para qué voy a potenciarme mejor empiezo a ahorrar mis recursos de una vez para prepararnos para la temporada 18 y pues está yendo todo absolutamente bien amigos como un una pelea de libro como lo dicen en varios lugares disculpen por ese ladrido de mi perrita pero como les mencioné en los directos pasados está enfermita entonces la tengo aislada de los demás perritos y pues sí qué más les puedo decir de esta pelea amigos se murió ese hombre cosa tengo ventaja de clase es muy sencillo en ese nodo ese hombre cosa y pues ahora si bien amigos en esta pelea dije activo potenciador de invulnerabilidad o no lo activo y dije nah vamos sin potenciador sin nada vamos a ver si puedo porque ustedes saben que mojo en este nodo se puede llegar a complicar si utilizas a quake puedes quakearlo obviamente pero dependiendo de las misiones que vaya consiguiendo el mojo es el poder que va a ir consiguiendo a lo largo de la pelea afortunadamente ahorita he tenido suerte excluyendo esta ventaja que consiguió que es como les dije si consigue alguna ventaja en la que yo no tenga que darle poder no va a ganar poder pero como ustedes si fijaron ahí consiguió dos veces seguidas el de el de ludir entonces como la active ese poder del mojo consiguió poder entonces ese es el único detalle entonces llega en el punto en el que es inevitable que mojo llega a conseguir una barra de poder entonces ahí me empecé a preocupar dije ok cuando consigue una barra de poder voy a cambiar mi estilo de lucha y ok aquí consigue su barra de poder y dije ok ya no coiquees vamos a golpearlo normal corrí con suerte que no ninguno de mis tres golpes que le hice normales fueron críticos porque mojo es un luchador de flujo entonces de ahí le baiteé para que me tirara el especial 1 no intenté ni siquiera eludirlo completamente para evitar que me golpeara porque estaba muy cerca de mi entonces ya de ahí una vez que había tirado su especial 1 órale vamos a de nuevo a conseguir mi estilo de nuevo de eludir de quake y todo funcionó muy bien amigos logré matarlo antes que consiguiera otra barra de poder porque si ustedes se fijaron también luego consiguió poder por la ventaja de eludir por su dispersión mística y bueno ahí terminó muriéndose mi compañero con quake a darle a esa antorcha humana el blitz parece que todavía no está 100% preparado amigos ni modo no es tan sencillo dominarla y como les dije me potencié con el potenciador de una barra de poder porque amigos deben de bloquearle el poder a warlock desde el inicio porque si se fijaron bien ya había tenido sus 3 ventajas de poder a raudales entonces estuvo a punto de conseguir una barra de poder afortunadamente le bloqueé el poder justo antes y ahora si amigos esta pelea es incluso mucho más agresiva que la de guillotina no intenté bloquear tanto porque ustedes lo van a ver ahorita tengo bastante vida empecé a ser un poco pasivo y dije ok vamos a dejar que me golpee un poco en defensa y de repente empecé a ver que me estaba quitando mucha vida vean ahí 5 golpes en defensa y perdí como casi 35% de vida entonces dije diablos pepe no me puede tocar tanto y esto se debe también amigos a que no me potencie nada más utilice el potenciador de una barra de poder que es prácticamente necesario para poder bajarte a warlock de jefe en este nodo utilizando a medusa ok esa es la diferencia de si utilizas a guillotina o utilizas a medusa la diferencia también es que con medusa puedes interceptar sin problema porque no es necesario perder combo o sea si yo voy a perder combo mi daño va a seguir siendo el mismo y tengo la ventaja de esas 3 furias que si me llega a golpear el segundo golpe que me de voy a hacer bloqueo automático por lo que me voy a recuperar entonces pues con más razón estoy interceptando prácticamente toda la pelea ustedes lo vieron ahí esta pelea estuvo divina amigos divina me encantó que a pesar de no estar potenciado perdí obviamente bastante vida bloqueé bastantes ataques pero vean nada más vean nada más que pelea más hermosa tuve para que vean amigos que los luchadores viejitos todavía siguen siendo unas bestias siempre y cuando lo sepas utilizar me fue muy bien me solí a ese jefe no morí ninguna vez que era lo lo importante y pues al final amigos esa fue toda a mi participación muchísimas peleas les dejé para esta última guerra espero les haya gustado y pues si amigos al final pues terminamos muriendo pues nueve veces como les dije después de la primera muerte que dieron mis compañeros ya dijimos pues ya que ya empiecen a morir si quieren nada más cuestión de que terminen sus peleas y pues si al final New York pues si murió bastantísimas veces 59 y pues felicidades a todos los MVP de mi alianza ahí estoy de nueva nuevamente en primer lugar en segundo lugar mi compañero el Dr. E del grupo 2 y en tercer lugar el Rey que es del grupo 3 amigos así es y pues si ha terminado la temporada amigos ha terminado la temporada no está de más decir que obviamente como les dije hace 3 guerras creo ya conseguimos el primer lugar ya lo teníamos asegurado esta guerra nada más teníamos que estar seguros que íbamos a ganar y pues así fue en New York desde el principio empezaron a morir así que fue una guerra muy sencilla para nosotros afortunadamente y pues si muchísimas felicidades a todos los de mi alianza fue una temporada muy buena la verdad muy muy buena tuvimos una derrota al final no pudimos conseguir la temporada invictos pero aún así conseguimos el primer lugar amigos que es lo importante logramos nuestra meta como todas las temporadas lo hemos estado haciendo desde que subo videos y pues si amigos wow muchas gracias por haber estado todo este tiempo conmigo en esta off season si vamos a estar subiendo algunos videos diferentes igual para para que pues suba un poco de contenido en lo que empieza la temporada 18 y nos preparamos ya saben amigos que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video y pues amigos la temporada 18 ha terminado la temporada 17 ha terminado después de mucho drama mucha polémica y al final lo conseguimos amigos así es muchas gracias nuevamente por haber estado todo este tiempo sintonizando las guerras wow nos vemos en directo al rato ya lo saben vamos a seguir con mi 6.4 y próximamente se viene apertura de cristales amigos mega apertura de cristales ya con los premios de temporada y todo entonces pues si amigos espérenlo espérenlo compren pidan sus cosas por mandaditos o por envío para que se preparen va a ser un buen video y pues nos estaremos viendo en el siguiente video amigos bye